Tal como lo observamos, han ido en aumento las explosiones y las situaciones que se han presentado con los cilindros. Y es que uno de los puntos que también se destaca es que el llenado de los cilindros sigue de manera universal. Esto quiere decir que cualquier gasera puede llenar el cilindro de cualquier otra empresa. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de conversar con el director de combustibles del MINAE, don Eduardo Bravo. Gracias por acompañarnos, don Eduardo. Bueno, a la orden. Sobre esos temas, principalmente, vemos una serie de situaciones. Entonces, iniciamos con el tema del llenado universal. ¿Todavía se mantiene, don Eduardo? Esto, bueno, a raíz de una situación que se ha presentado meses atrás sobre el tema de Gaceta. ¿Hasta cuándo va a llegar esta regulación? ¿Cuándo se va a empezar a aplicar una vez más? Bueno, se dio una última prórroga para el 31 de agosto, en el cual es la última fecha que tenemos para el embasado universal. Previendo que ya para esa fecha tendríamos aprobado el nuevo reglamento técnico que está en este momento en discusión pública. Bueno, este nuevo reglamento, ¿qué va a venir a solucionar toda esta situación, por ejemplo, don Eduardo? Ayer vimos una explosión. Meses atrás hemos visto otras en diferentes puntos del país. Bueno, de alguna manera el reglamento técnico lo que da es músculo a las diferentes instituciones que regulan la materia para tener, digamos, más instrumentos legales para poder supervisar y verificar los diferentes actores de la cadena de suministros. En este caso, recordemos que la cadena surge de recope, recope, digamos, importa el gas, de ahí viene el transportista, se lleva el gas, va para la gasera, viene el proceso de envasado. Luego, dependiendo de qué tipo de gas estemos hablando, si es para uso doméstico, eso se llenan los cilindros de 25, de 100 libras, básicamente. A partir de ahí un cilindrero, un camión cilindrero, transporta los cilindros a un centro de distribución. Después de ese centro de distribución se puede llevar hasta el punto de venta, llámese un supermercado, lo que conocemos como una pulpería o cualquier otro tipo de establecimiento. La idea con este reglamento es visibilizar a todos esos actores de la cadena que en el pasado no han estado, digamos, formalizados, especialmente lo que es el distribuidor y la venta al detalle. Ahora, perdone que lo interrumpa, porque, por ejemplo, en la nota anterior que veíamos decía una de las trabajadoras de un comercio, es que aquí no llegan a revisar, esto va a llegar a solucionar y a enviar a personas que revisen principalmente los comercios, este nuevo reglamento que ustedes están, pues, a punto ya de ratificar. Bueno, hay que tener claro que aquí hay responsabilidad de todos. Ok. Ok, el consumidor... ¿De quiénes, perdona, si lo establecemos así? Bueno, primero que todo, cualquier ciudadano de este país que compra un cilindro de gas debe ser responsable por lo que está comprando. Hay que entender que un cilindro de gas, si no se maneja en forma adecuada, representa un alto riesgo en el hogar. Imaginémonos que, más o menos, en Costa Rica aproximadamente hay 400 familias, 400 mil familias que dependen del gas de cocina, de acuerdo a unos estudios que se hicieron tiempo atrás en la Dirección Sectorial de Energía del Minae. Si hacemos esa conversión, estamos hablando que del gas de cocina dependen alrededor de un millón, un millón doscientos mil personas. Ahora, entonces, usted en su casa, usted tiene que tener medidas de seguridad para el cilindro. Este reglamento, lo que le va a decir a usted es más o menos, cuáles son, más o menos, no, en realidad todos los requerimientos técnicos que usted debe de tener para tener un cilindro de gas en forma adecuada. Que tiene que tener una separación, que no tiene que estar cerca de otra fuente de calor, que tiene que utilizar una manguera para uso de gas, no una manguera de esas de riego, por ejemplo. Y ahí también se establecen las sanciones a quien no lo cumpla. Bueno, no, ya a ese nivel no llegamos, porque esa es la responsabilidad de cada persona como tal. Ahora, ahí lo que vamos a establecer, o está establecida, son condiciones técnicas que deben seguirse en el hogar para establecer esos sistemas. Ahora, si nos vamos un poquito atrás de esa cadena de abastecimiento, nos vamos a los centros de distribución o, digamos, los locales donde se vende el gas. Entonces, digamos, vámonos un eslabón atrás del consumidor, vámonos al establecimiento comercial. El establecimiento comercial tiene que tener una serie de medidas de seguridad para que los cilindros que venda estén, primero que todo, en buen estado. O sea, no pueden estar vendiendo cilindros que no cumplan con la normativa técnica. Los cilindros tienen que estar libres de golpes significativos, corrosión, deformación. Tiene que tener una válvula que no presente ningún tipo de fugas. ¿Actualmente eso se está tratando de regular o se regula? De hecho que se regula, pero se regula en el envasado. Desde el momento que la venta al detalle en realidad no tiene un servicio, digamos, de fiscalización permanente, desde ese momento, digamos, ahí quizás se está fallando. Porque hay mucha gente que compra cilindros y los cilindros no tienen el sello de envasado, que es un plástico termoincogible que le colocan las gaseras. ¿Y eso es responsabilidad de las empresas entonces? Eso va a ser responsabilidad de los comercios y para eso se van a hacer unos procesos de inspección en el cual el Ministerio de Salud es un actor muy importante porque el Ministerio de Salud es el que le da el permiso sanitario y funcionamiento. Las municipalidades y perfectamente Arecep o el Ministerio de Ambiente podría hacer cualquier proceso de fiscalización para que el establecimiento comercial, digamos, de alguna manera esté en regla. Como hoy día se hace con las gaseras, las gaseras las supervisa el MINAE y de igual forma las supervisa Arecep. Si nos vamos un heladón más atrás, nos vamos al centro de distribución. Al centro de distribución, correcto. El centro de distribución, ¿verdad? En este país hay mucha gente que vive de la distribución del gas, que tiene décadas de vivir con eso. Y ellos tienen camiones cilindreros, pero resulta que la mayoría de camiones cilindreros no están formalizados, no tienen permiso del MINAE. Entonces, hemos girado instrucciones precisas para que las gaseras, a más tardar el 31 de agosto, tienen que tener formalizados contratos con estos distribuidores para poderles vender gas. Además, estos cilindreros tienen que cumplir con el reglamento técnico centroamericano, que básicamente es un cajón tipo adrales, que tienen que, digamos, embalar de dos a tres cilindros, dependiendo del peso, digamos, del camión, y guardar medidas de seguridad. Actualmente, eso está a la libre. Don Eduardo, exacto. Don Eduardo, ¿y qué pasa si esto no se cumple a esta fecha, hasta el 31? Bueno, ya las gaseras no le pueden vender gas a esos distribuidores. ¿Y qué pasaría? ¿Quién sería el responsable de ver esta situación? Bueno, precisamente. Nosotros esa medida no la estamos tomando ayer. Eso se informó hace aproximadamente dos meses. O sea, que ya todas las empresas tienen conocimiento de eso. Las empresas gaseras tienen conocimiento. Se generaron unas directrices emanadas del Ministerio de Ambiente donde se le dice que hay que formalizar a los distribuidores, que para cada distribuidor tiene que haber un contrato, que la gasera por obligación tiene que ir a verificar las condiciones de los centros de distribución. ¿Y ahora quién verifica que las gaseras o que las empresas estén haciendo esta fiscalización? ¿Sería el MINAE en Arecep? Bueno, exactamente. En el decreto o en el reglamento técnico que vamos a publicar, esos distribuidores o esos centros de distribución van a tener servicio público. Entonces, tanto el MINAE como Arecep perfectamente pueden supervisarlo y encontrar alguna deficiencia le pueden quitar el servicio público y se quedaría sin operar. Ahorita lo que queremos es en forma, digamos, de alguna forma voluntaria, pero hasta cierto punto, que se acerquen a la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles del MINAE para que formalicen su situación. Y nosotros estamos seguros que si nosotros mejoramos la distribución y la venta al detalle, en mucho de estas cosas que ocurren, deja de pasar. Porque hay un mercado negro paralelo que nosotros hemos detectado. Nosotros hemos cerrado algunos centros de operación que están al margen de la ley. Hemos cerrado centros de distribución. Recientemente cerramos uno en la Garita de la Juela. Cerramos uno en Guásimo el año pasado, por el mes de octubre. Hemos tomado acciones concretas. Don Eduardo, ¿por qué no se había normalizado anteriormente? ¿Por qué hasta ahora? Bueno, yo le puedo dar cuentas de lo que yo tengo en el puesto de un año o lo que tiene esta administración, años y tres meses. Nosotros estamos seguros de que hay que regular todo esto. Había un decreto, había una propuesta de decreto, que era de la administración anterior, que al final de cuentas no se aprobó. Fue devuelto por leyes y decretos de casa presidencial y no fue aprobado. Entonces, al ingresar a esta administración, la instrucción del viceministerio de Energía fue revisar el reglamento. Encontramos que había una serie de, digamos, tal vez deficiencias no, sino de falencias o omisiones. Por ejemplo, todo este tema de los centros de distribución o los requerimientos técnicos de los módulos de autoconsumo de las empresas no estaba contemplado. Entonces, íbamos a publicar un reglamento que luego había que arreglarlo. Entonces, era mejor darse un tiempo prudencial para crear un reglamento más robusto que incluya a todos los actores de la cadena. Y ahora estamos seguros que ese reglamento, pues, como cualquier cosa, es perfectible, se puede mejorar, pero cubre algunos aspectos que en el pasado no se han cubierto. Y especialmente, este tipo de eventos, este tipo de accidentes, muchas veces podrían estar ligados. No se tiene claridad quién es el distribuidor. Entonces, la gasera puede decir, no, mire, yo le vendí el gas a un distribuidor, pero resulta que quién es ese distribuidor. Ese distribuidor puede ser que tenga permiso de distribución para su vehículo, pero el centro de distribución no tiene autorización como tal. Bueno, precisamente lo que queremos es crear un gran sistema nacional de trazabilidad en el cual todos los actores de la cadena estén registrados. Y precisamente el espíritu del reglamento va por esa línea. Ahora, sobre ustedes, me comentaban anteriormente que hacen diferentes revisiones, tanto en las empresas como también en las distribuidoras. ¿Cuáles son los principales daños que se dan en la distribución, o sea, como tal, en esta cadena, y también en los cilindros en sí como tal? ¿Qué es lo que ustedes encuentran? Bueno, principalmente el problema más serio que ha visto el minaje y que lo ha comprobado en los procesos de fiscalización que nosotros hacemos con las gaseras, e incluso Arecep también, que realiza estos procesos y nos pasa algunos de los informes del trabajo que ellos hacen. No, continúa. Bueno, básicamente ahí hemos encontrado la calidad de los cilindros. El Parque Nacional de Cilindros de Costa Rica está bastante deteriorado, obsoleto en algunos casos. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte con las gaseras para que empiecen a invertir y empiecen a sacar todos esos cilindros que están en mal estado. No, precisamente una de las instrucciones que se ha generado... ¿Tienen un tiempo definido para todas las gaseras? Es decir, saque lo viejo y meta lo que ya se hizo. Claro, ya se generó una instrucción. Esa instrucción se generó, aquí traigo copia, si usted gusta, ahí se la puedo dejar, o la podemos revisar. Se generó una instrucción semanas atrás donde se le está diciendo a las gaseras que a más tardar, a final de este mes, nos tienen que entregar un plan de inversión de cilindros para los próximos 12 meses. Además, a partir de finales del presente mes y por una frecuencia bimensual, dentro de los próximos 12 meses, nos van a tener que entregar un informe de todos los cilindros que están en mal estado y se destruyen. Además, las gaseras son conscientes que para envasar un cilindro, independientemente del envasado universal o no, que eso es algo muy importante, el hecho que nosotros hayamos permitido por cuatro meses el envasado universal, en vista de la crisis que hemos tenido. Eso no significa que yo puedo envasar cualquier tipo de cilindro. No, es un cilindro que cumple, que no tiene fugas, que no está oxidado, que no presenta golpes, que no presenta deformación. En algunos procesos de inspección que hemos hecho, hemos encontrado algunas deficiencias en ese sentido, se las hemos señalado, y ellos tienen que tomar medidas correctivas y separar esos cilindros, enviarlos a destruir, y para eso tienen que seguir un protocolo establecido por el Minade. Perfecto, estaríamos muy atentos a estas diferentes situaciones, el 31 de agosto principalmente, que es cuando ya tienen que tener una serie de normativas preparadas, así como también este plan de inversión de los cilindros. Don Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, con mucho gusto a la orden. Muy gentil, muy amable.